a esta hora de la mañana, ya se está reportando una víctima más de las bajas temperaturas. Vea usted, esto sucede en el occidente del país. Como Oscar Francisco Cep, de 34 años, originario de Xitimán, Santa Catarina de Xitahuacán, fue identificado a la víctima quien murió en un corredor del mercado municipal del municipio de Nahualá, en Sololá. Bomberos voluntarios de la 77 compañía fueron alertados rápidamente por los comerciantes, pero al llegar ya no contaba con signos vitales. Según vecinos, la muerte pudo haber sido provocada por las bajas temperaturas que se han registrado a esta hora de la madrugada y por supuesto en el territorio nacional. Se espera la presencia de los fiscales del Ministerio Público para recabar evidencias sobre este lamentable hecho que sería una víctima más de las bajas temperaturas.